hola buen día bienvenidos a estas marcas donde vamos a ver el flujo hacia una boleta electrónica a través de mi nombre es roberto palacio soy business analyst y localización experta de chile en odú en la oficina de san francisco la agenda de estas marcas es la siguiente primero vamos a definir unos conceptos bases que nos ayudarán a entender de una mejor manera la clase de hoy después veremos que lo incluye el módulo de boleta electrónica en odú y por fin veremos cómo se configura una base de datos para la emisión de una boleta electrónica y un ejemplo de esto último en una base de datos real para empezar vamos a definir los siguientes conceptos el primero de ellos es eddie eddie se define como el intercambio electrónico de datos y esto se refiere al envío de información entre odú y el s y después está el s y esta es una institución pública chilena que depende del ministerio de hacienda que se encarga especialmente de la fiscalización y la aplicación de impuestos ahora un dt es un documento tributario electrónico un ejemplo de un dt puede ser una factura electrónica una boleta electrónica o una guía de despacho electrónica todos estos documentos son emitidos a través de odú y son enviados hacia el s y para su aprobación finalmente tenemos CAF CAF es un folio un número único asignado a un dt para su identificación ahora el módulo de boleta electrónica incluye lo siguiente incluye el envío de documento al s y para su aprobación o su rechazo y también la impresión de la boleta ya aprobada a través de un formato pdf ahora en la configuración de una base de datos tenemos que hacer lo siguiente primero vamos a hablar del diario contable en el diario contable hay dos campos que hay que configurar uno de ellos es el tipo de punto de venta que lo debemos de poner en línea y el segundo es el campo de uso de documentos que debe estar activo esto para que cuando emitamos una boleta electrónica podamos emitir este tipo de documento con su folio asignado después tenemos que tener activo el documento número 39 que se refiere a la boleta electrónica y además tenemos que tener cargados en nuestra base de datos el CAF es decir el folio xml del cual odú va a tomar los folios para asignarlos a las boletas que vayamos a emitir una aclaración importante en cuanto a las boletas electrónicas es que a partir del 1 de agosto del 2022 el envío del libro ventas diario que básicamente es el es un reporte que resumen las boletas emitidas ese día no será requerido por el SII ustedes pueden revisar esta resolución que es la resolución número 53 en el portal del SII ahora bien vamos a nuestra base de datos para poder ver un ejemplo de una boleta electrónica aquí ya tengo listo mi base de datos y un flujo de una boleta electrónica normalmente empieza a través de la orden de venta entonces vamos a ir a la aplicación de ventas en la aplicación de ventas vamos a elegir nuestra venta que en este caso es la venta número 5 aquí pueden ver que yo introduje ya los datos de mi cliente que en este caso es un consumidor final anónimo y el producto que yo estoy vertiendo como en Odoo se tiene integrado todas las aplicaciones de venta inventario y de contabilidad aquí podemos acceder a la boleta que ya hemos emitido por lo tanto puedo irme aquí al botón inteligente de facturas para irnos a nuestra boleta vamos a hacer clic en ese botón y como pueden ver aquí ya tenemos nuestra boleta pueden ver que el folio asignado es el número 141 y pueden ver que Odoo automáticamente me trajo los datos que yo ya ingresé en la orden de venta como lo es el cliente y el producto que estoy vendiendo en el chat del registro de la boleta pueden ver la comunicación que se hizo de Odoo hacia el sí y de vuelta pueden ver aquí que el DTE que es un archivo XML fue creado por Odoo y este archivo que contiene datos de la boleta fue enviado hacia el SII aquí pueden ver el historial de la comunicación entre los dos sistemas para que cuando ya el SII acepte y apruebe nuestra boleta electrónica Odoo automáticamente enviará un correo hacia nuestro cliente con el XML ya aprobado por el SII y aquí pueden ver esta evidencia además si nos vamos al campo de estado del DTE en el SII pueden ver que está como aceptado ahora se preguntarán ustedes cómo se ve el PDF de esta boleta podemos irnos aquí al PDF y como pueden ver aquí ya tengo el PDF de esa boleta en la parte superior derecha pueden ver el folio que se le ha asignado a este tipo de documento que en este caso es boleta electrónica pueden ver aquí el ejemplo de que es lo que incluye este tipo de documento en Odoo y lo más importante en este caso es el timbre electrónico aprobado por el SII que se puede encontrar aquí en la parte de la izquierda les recuerdo que tenemos más Smart Classes en nuestro canal de YouTube por lo cual les aconsejo ir hacia allá y buscar la localización que les sea útil para ustedes además tenemos documentación funcional en nuestra página web oficial de Odoo y también tenemos publicaciones en el fórum de Odoo donde resolvemos dudas acerca de configuraciones o errores comunes gracias por acompañarnos en esta Smart Class nos vemos a la próxima